Sandra Ferriz sorprendió en la Isla de las Tentaciones 4 con una segunda infidelidad a Darío Seyes. Dicho desliz, junto al hecho de que la pareja había ocultado una infidelidad previa al reality por parte de la murciana, despertó múltiples críticas entre el público contra Ferriz. Por esa razón, el debate de las tentaciones contó con su madre, Carmen, como su defensora en la gala del lunes, 27 de diciembre. Un papel que, sin embargo, la mujer ejerció muy nerviosa, y cuyos argumentos despertaron múltiples críticas por parte de los colaboradores presentes. La gente está totalmente equivocada sobre cómo es Sandra, declaró la madre de la murciana, quien recalcó, algo nerviosa, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. El machaque que está llevando Sandra no es justificable, criticó además la defensora, antes de señalar sobre su yerno que se dio cuenta de que la quería dentro, porque fuera no se lo demostraba. Lo he visto yo. Asimismo, la madre de Ferriz apuntó a que mi hija no es prepotente, tiene una coraza. Por dentro es muy frágil y no negó que la murciana hubiera metido la pata. ¿Quién no comete errores? Ahí tenían que haber entrado los dos con la verdad y yo no estaría aquí, señaló la defensora, alterada, antes de que Sandra Barneda diera la palabra a Eva, su consuegra. No le puso una pistola, entraron porque quisieron. Pero Darío, al enterarse una semana antes, como que se quedó en shock, relató la madre de Seyes, quien destacó que, para su hijo, lo importante era proteger a la niña. Carmen apuntó entonces de nuevo al machaque que se le hacía a su hija en redes, para después criticar que una relación no se basa en llegar a casa y dejar de lado a su novia, en relación a su yerno. Siento mucho que hayan entrado con esa mentira, lamentó además la madre de Ferriz, tras lo cual desveló de su hija que, después de ver cómo su novio hablaba de su infelidad antes del reality, pensó que él había entrado con un papelón, que había entrado en el programa para hacérselo pagar con creces. Gracias. Gracias.